Este año el programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, regresa con el análisis, la investigación, las entrevistas y los debates más importantes que preocupan y dividen la opinión en los cinco continentes. Hechos que generan impacto en América Latina y en el resto del mundo son tratados con profundidad y rigurosidad periodística para que usted conozca el punto clave de la noticia. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos, solo por NTN24, el canal de las Américas. Esta es la noche en el continente americano, cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Con asesinatos a policías, con puentes y torres de energía dinamitadas y con buses quemados en las principales carreteras de Colombia, el ELN conmemora los 50 años de la muerte del cura Camilo Torres. Se equivoca el ELN si cree que con estos paros armados, con estos asesinatos, con estos secuestros, hostigando a la población civil, atacando la infraestructura, van a allanar el camino hacia la paz o se van a fortalecer en una eventual mesa de negociación. Al mismo tiempo que la organización terrorista ejecutaba sus acciones criminales, dos congresistas rendían un homenaje al sacerdote guerrillero que perdió la vida cuando emboscaba a un grupo de militares. Cuando estamos parados, la guerrilla mató a más de cinco personas, aquí hay un bombazo. ¿Qué le pasa, señor? Todos los muertos que hubo, todos los muertos que hubo quedan, entonces es muy bonito, ¿no es cierto? Qué belleza, ¿no es cierto? Aquí nos mataron a un montón de gente, señor. ¿Y ustedes vienen acá como qué, como campeones acá a entrar? Esta respuesta generó la indignación en familiares de víctimas del ELN que calificaron el polémico reconocimiento de irrespetuoso y provocador. Es que asesore bien y que venga con un mensaje diferente y no venga aquí a perjudicar la paz que tenemos hace más de 20 años. Mala e igualmente apresurada, porque si él es un gestor de paz, debería ser prudente y realmente pedir perdón. Hoy en el programa La Noche de NTN24 hablan los protagonistas de la noticia. El senador de izquierda colombiano Iván Cepeda responde a los cuestionamientos que despertó el homenaje al cura guerrillero Camilo Torres y a la indignación que generaron sus respuestas. Víctimas del ELN critican dicha conmemoración y aseguran que es una afrenta contra quienes sufren los vejámenes que ha cometido y continúa cometiendo el ELN. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La indignación y la polémica que generó el homenaje que un sector de la izquierda en Colombia le rindió al cura guerrillero del ELN Camilo Torres. Hace 50 años, este sacerdote que hacía parte del grupo criminal fue ultimado por las Fuerzas Armadas cuando intentaba emboscar una patrulla militar. El punto clave de esta noticia. La conmemoración del aniversario de su muerte estuvo marcada por dos hechos. El primero, las protestas de un grupo de víctimas que cuestionaron que se le rindiera un homenaje a uno de los íconos de su principal victimario, es decir, el ELN. El segundo hecho tiene que ver con la arremetida que ese grupo terrorista ha venido ejecutando en las últimas 72 horas contra las Fuerzas Armadas y contra la infraestructura energética y vial del país. En las últimas horas, el presidente Juan Manuel Santos le advirtió a ese grupo criminal que si no se suben al tren de su modelo de paz, tendrán que someterse a la acción implacable de la Fuerza Pública. Esto ocurrió el pasado domingo durante los homenajes que organizaron diversos sectores políticos de izquierda a propósito de los 50 años de la muerte del sacerdote guerrillero Camilo Torres durante combates con la fuerza pública. Sí, ¿qué le pasa, señor? Todos los muertos que hubo quedan muy bonitos, ¿no es cierto? Qué belleza, ¿no es cierto? El escenario fue el municipio de El Carmen de Chucurí, en el departamento de Santander, y el señalado por los pobladores de la zona era Iván Cepeda, senador del partido Polo Democrático. Cuestionaron su presencia en los actos de conmemoración a Camilo Torres, quien perteneció a las filas del ELN, organización criminal que durante años atentó contra esta comunidad. Exigieron que se respete la memoria de quienes murieron a manos de esta agrupación terrorista. Aquí nos mataron a un montón de gente, señor. ¿Y ustedes vienen acá como qué, como campeones acá a entrar? Qué belleza, ¿no es cierto? Quienes organizaron la movilización argumentaron que el peregrinaje era netamente religioso y se conmemoraría al Camilo Torres, sacerdote. No al Camilo Torres, que decidió tomar las armas y que al momento de su muerte, el frente al que pertenecía emboscaba una patrulla del ejército. Queremos reivindicar al hombre, al humanista, al profesor, al catedrático, al líder. Sin embargo, la organización criminal del ELN aprovechó el evento y decidió llamar a un paro armado que se tradujo en el incremento de sus acciones violentas en varios puntos de la nación. Una arremetida terrorista que para el presidente colombiano no es más que una muestra de debilidad del ELN. No es asesinando por la espalda, en forma cobarde, a jóvenes colombianos como se lucha por el pueblo. El ELN está privilegiando con estas acciones la muerte sobre la paz. Durante la polémica conmemoración del pasado fin de semana, Colombia experimentó varios escenarios. En esta localidad de Santander finalmente se realizó el homenaje, pero una movilización paralela evitó que se construyera un busto con la imagen de Camilo Torres en el lugar donde fue abatido. Pero el 95% de los carmeleños no estamos de acuerdo para nada con esto. Lo que a nosotros nos hace recordar es toda la historia negra que pasó aquí en el Carmen de Chucurí. En otros puntos de Colombia estupula el panorama, ataques contra la fuerza pública, contra la infraestructura y amedrentamiento a civiles. Mejor que se tenga cuantito. Invitamos a nuestros televidentes a que opinen al tema del día de hoy, a que respondan la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que tras la reciente arremetida del ELN se lograrán unas conversaciones entre el gobierno colombiano y esta organización criminal? Yo los invito a que respondan las cuentas de Twitter del programa La Noche. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla, las cuentas de nuestro equipo periodístico. En el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Voy a saludar hasta ahora en Carmen de Chucurí a Jairo Beltrán. Él es víctima directa del ELN, es el hermano del alcalde de Carmen de Chucurí, Alirio Beltrán, quien fue asesinado por el ELN el 23 de abril de 1991. Jairo, bienvenido al programa La Noche de NTN24. Buenas noches, muchas gracias. Jairo, lo hemos invitado porque usted es una de las víctimas más representativas de lo que ha sido el accionar criminal del ELN en Carmen de Chucurí, precisamente en el sitio donde un grupo de congresistas lideró un homenaje para el cura guerrillero que, dicho sea de paso, generó una fuerte crítica en su región. ¿Qué fue exactamente lo que aconteció en Carmen de Chucurí y por qué esa reacción tan fuerte de la población frente a este acto de conmemoración? Bueno, un representante del abuso, Hernán Hernández, estuvo ese domingo anterior haciendo una reunión en el centenario comentando que iban a hacer una conmemoración a Camilo Torres, el padre del guerrillero, y desde ese día la comunidad le dijo que no estaban de acuerdo con eso, que los verdugos del pueblo a ser manejados o manejados no los iban a dejar, porque ellos eran víctimas y aquí nadie ha venido a dar nada por las víctimas en ningún momento. Entonces, todo el pueblo del Carmen, que es una víctima general y que nadie ha estado por aquí a repararlo, ni ha estado pendiente de ellos, ahora sí quieren traer a estos, a traer a darle memoria a los verdugos del pueblo. Entonces, desde hace 20 años, la comunidad decidió que aquí no se vive con guerrilla, se vive en paz, se vive tranquilamente, y ellos, en la comunidad les ha estado diciendo, y ellos ahora mandan después a un senador a provocar la comunidad, provocando la comunidad y respetándola. Eso le iba a preguntar, señor Jairo, para la comunidad, ¿qué representó este homenaje que le querían hacer al cura guerrillero Camilo Torres? Quienes fueron a Carmen de Chucurí, aseguraron que lo que querían homenajear homenajear no era ese pasado guerrillero del cura Camilo Torres, sino lo que fue su vida antes de ingresar a ese grupo criminal. No, no, eso es una provocación para el pueblo y que está muy indignado, porque la verdad es que pudo haber sido padre, pero en estos momentos ahí en Patriciamento lo mataron quitándole un fusil a un soldado. Entonces, él pasó la línea de la legalidad y se convirtió en un guerrillero más. Entonces, eso no... Y un guerrillero del ELN que durante todo el tiempo que estuvieron aquí hicieron mucho daño a la comunidad. O sea, nos bloquearon las vías, nos tumbaron el acueducto, nos tumbaron fincas, o sea, destruyeron medio municipio. Y ahora, sí, como decía la señora esa que le dijo, ahora sí llegar aquí como campeones a decir, no, este es el trofeo que tenemos nosotros y aquí lo vamos a colocar. Entonces, la verdad que sí es un acto muy irrespetuoso de parte del Senado CPEA. Señor Jairo Beltrán, precisamente le iba a preguntar sobre eso. Veíamos un video en el anterior informe realizado por nuestro periodista Oscar Ramírez, donde ante los reclamos de un grupo de víctimas del ELN, el senador Iván Cepeda, pues, sencillamente le responde que, palabras más, palabras menos, que no solamente el ELN había asesinado en ese lugar, sino que también los paramilitares habían cometido crímenes en ese sitio. ¿Ustedes qué respuesta hubieran esperado del senador Iván Cepeda ante esa protesta que estaban haciendo las víctimas allí en Carmen de Chucurí? O sea, totalmente, es una respuesta muy absurda y muy provocadora, porque es que, precisamente por eso es que aparecen los acontecimientos de esa forma, como la posición de él, donde él vaya a 200 o 300 metros más adelante donde está una comunidad y salga con una posición de gas tan grosera, pues, seguramente iba a formar un problema, porque, absolutamente irresponsable, por eso es decir, que es una zona donde somos víctimas de la guerrilla. Ahora, a decir y armar películas de paramilitarismo cuando no es cierto. Buenas noches, me encanta escucharlos. Senador, quisiera que usted mismo le explicara a nuestros televidentes cuál fue la razón de ser de su presencia el pasado domingo en Carmen de Chucurí. Bueno, básicamente, desde hacía varios meses estaba previsto que se hiciera una peregrinación con motivo de los 50 años de la vida y la muerte del sacerdote Camilo Torres. Esa peregrinación estaba prevista para el día 15 de febrero en el contexto de otros actos de conmemoración y, efectivamente, se llevó a cabo. El mensaje que se iba a dar en esa jornada, como efectivamente se dio, era, pues, por una parte, una reflexión sobre la vida, la obra, los distintos acontecimientos que rodearon la existencia de Camilo Torres y también elevar un llamado insistente al gobierno y a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional para que, por fin, abran un proceso de negociación en la fase pública con desarrollo de una agenda que ha sido pactada previamente. Senador, pero teniendo en cuenta que el ELN estaba llevando a cabo un paro armado de acciones terroristas en diferentes lugares de Colombia, ¿usted no cree que hubiera sido mejor posponer este acto? Y se lo pregunto porque, tal y como lo dice el señor Jairo Beltrán, con quien estamos aquí en el programa La Noche, ellos lo consideraron como un acto de provocación. Bueno, no, nada de eso. El acto no tenía ningún propósito de generar provocaciones o denigrar o humillar o, de alguna manera, ofender a alguien. Era un acto en medio de un contexto que, como siempre, es muy convulsionado en Colombia. Y yo quiero, en ese sentido, señalar que de ninguna manera estamos de acuerdo con las acciones que está emprendiendo hoy la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Queremos, por lo contrario, que haya un escenario de diálogo y que en ese escenario puedan abrirse paso condiciones que precisamente permitan que en poblaciones como Carmen del Chucurí haya paz estable y duradera. Ese es el propósito de la acción y eso fue lo que nosotros transmitimos. Tan es así que no hubo ningún incidente en esa jornada. Hubo protestas, por supuesto, y hubo una peregrinación que culminó en una homilía que se hizo cerca de Carmen del Chucurí, pero en general fue un acto pacífico y un acto muy respetuoso. Senador, pero entonces, ¿qué le puede decir a las víctimas del ELN en Carmen del Chucurí que sintieron que este homenaje que ustedes le rindieron al cura guerrillero Camilo Torres fue una afrenta directa contra las víctimas, teniendo en cuenta que este cura, teniendo en cuenta que este sacerdote para este grupo criminal es un mártir, es un ícono? Bueno, en el Carmen del Chucurí hay muchas víctimas. Hay víctimas del Ejército de Liberación Nacional, hay muchas víctimas también del paramilitarismo, hay víctimas que han sido resultado de la acción de agentes del Estado. A todas las víctimas les decimos que estamos con su dolor y que esperamos que muy pronto se pueda llegar a la paz y que también, como lo he dicho en otras oportunidades, estamos dispuestos a ir al Carmen del Chucurí a tener con ellas, con las víctimas, con la comunidad, con el consejo de esa población, con su señor alcalde, un diálogo que esperamos sea constructivo y que busque la reconciliación entre los colombianos. Senador, pero se pregunta uno qué mensaje le queda a una sociedad cuando se le rinde un homenaje a una persona que dejó grandes ideas y que tenía grandes ideas como el cura Camilo Torres, pero que prefirió, en lugar de defender esas ideas de manera democrática, prefirió utilizar la violencia para defenderlas. ¿Usted no cree que se está promoviendo la violencia de esta manera? Bueno, el mensaje es que tenemos que reflexionar sobre la guerra que hemos tenido en Colombia. Es necesario que pensemos por qué un sacerdote que consagró su vida a una labor misional entre sectores muy pobres, que era reconocido como una figura, digamos, con gran generosidad y con gran entrega a la comunidad, asumió esa decisión y tomó ese camino. Porque en Colombia hay muchos compatriotas que han tomado el camino de la guerrilla. Porque en Colombia ha habido más de 10 organizaciones guerrilleras. Algo está pasando en nuestra sociedad que ha hecho que se produzca esos fenómenos. Y estos 50 años de Camilo deben servirnos para pensar en eso. Senador, pero... Para pensar en cuáles son los grandes cambios que hay que producir en Colombia para acabar con el conflicto armado. Pero no es un mal mensaje, y quiero reiterárselo y quiero reiterarle esa pregunta, no es un mal mensaje exaltar, como es en este caso, a quienes utilizan la violencia para defender ideas. Mire, yo creo que el problema aquí es que en la sociedad colombiana hemos tenido un conflicto de más de 60 años, en el que se han presentado muchas expresiones de violencia, en el que han tomado las armas no solamente los guerrilleros, sino también los paramilitares, en el que se le ha rendido homenaje a muchos estadistas, a muchos congresistas que han ejercido la violencia. El problema es que llegó la hora de pasar de las recriminaciones mutuas y construir un diálogo que nos lleve a la reconciliación nacional. Pues, senador, precisamente también quería que habláramos sobre eso, este video que presentamos hoy aquí en el programa La Noche, en el informe principal, cuando inició el programa. ¿Por qué cuando las víctimas del ELN en Carmen de Chucurí le manifestaron a usted el dolor que sentían por los asesinatos del ELN, usted sencillamente le respondió que aquí los paramilitares también habían matado? ¿Por qué esa respuesta? Porque necesitamos reconocernos todos en el dolor que hemos experimentado. Yo respeto el dolor de esas personas que me han interpelado, pero también recuerdo, yo soy víctima del asesinato de mi padre por parte de paramilitares y agentes del Estado. Y hay muchas víctimas que hemos sido también desconocidas durante, digamos, mucho tiempo en Colombia. Es necesario el reconocimiento de todas las víctimas, no solamente de un grupo de ellas. Pero, ¿usted cree, senador, que esa es una respuesta acorde para unas personas que están sufriendo el dolor de haber sido víctimas del ELN y que estaban presenciando un acto de conmemoración a favor de quienes ellos consideran uno de sus victimarios? Eso se lo tenemos que decir al país y a todas las víctimas. Es necesario que nos reconozcamos en nuestros dolores, en nuestros sufrimientos, para que podamos construir un futuro mejor para Colombia. Ellos han dicho también, senador, que usted debería pedir perdón. Bueno, ¿usted se disculpa frente a las víctimas por esas declaraciones que entregó? No, yo lo que he invitado es a un diálogo. Un diálogo en que podemos construir juntos la posibilidad de un país distinto. Esa es mi propuesta y con el mayor gusto estoy dispuesto a un diálogo respetuoso, franco, con todos y cada uno de los habitantes de Carmen de Chucurí, con las personas que habitan allí, con los campesinos, en el que se incluyan a todas las víctimas, no solamente a las víctimas de la guerrilla, sino también a las víctimas de los paramilitares. Senador colombiano, por el Partido Polo Democrático, Iván Cepeda, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a nuestros televidentes. A ustedes muchísimas gracias. Regreso inmediatamente a Carmen de Chucurí, con el señor Jairo Beltrán, quien es víctima directa del ELN. Él es el hermano del alcalde de Carmen de Chucurí, Alirio Beltrán, que fue asesinado el 23 de abril de 1991. Escuchamos al senador Iván Cepeda, señor Jairo Beltrán, diciendo que quiere prácticamente hablar con ustedes, pero no les ofrece una disculpa. ¿Qué opinión le merecen a usted estas declaraciones que nos ha entregado el senador hoy aquí en el programa de la noche? Él insiste en ser dominante y en seguir generando violencia, porque cuando uno llega a unas víctimas, uno tiene que tratarlas como son, como víctimas. Y cuando uno comete errores, tiene que reconocerlos. Tiene que reconocerlos, porque si no lo reconoce, una persona como esa no quiere reconocer los errores que comete, nunca se va a poder conseguir nada. Nunca se va a poder conseguir nada, porque así como, él antes es avivando y ensañándose en la posición de que él es el bueno, por decir algo, y que debería hacer alguna cosa buena, cuando debieran respetar a la gente, porque si todo el mundo sabe, o mira la historia del municipio de Carmen, aquí se le dijo no a la guerrilla. Y aquí tenemos una paz de más de 20 años. Entonces, una persona en esas condiciones que venga aquí, la verdad es que es a entorpecer el bienestar de la comunidad, que lo dicen las cifras de homicidios del Carmen, que no hay, la gente trabajando, produciendo, pregunte cuánto cacao se produce en el Carmen, pregunte cuánto plátano, cuánta yuca, cuánto ganado sale, cuánto aguacate, trabajando y produciendo comida para las despensas de Barranca Bermeja, las despensas de Bucaramanga, Medellín. Entonces, y esa gente que ya de pronto tenía eso como echándolo al olvido, tanta zozobra y tanta humillación del ELN, y una persona tan irresponsable de estas, venir a meter el dedo en la llaga, la verdad que se le hable de reconciliación y de perdón, y se envalentó en más. La verdad que veo muy difícil hablar con una persona que no es consciente, no es consciente de las cosas. Señor Jairo, permítame, integro a esta hora a un nuevo invitado, hemos también querido que el coronel retirado del Ejército de Colombia, Luis Alberto Villamarín, haga un análisis de lo que ha representado este hecho en Colombia, que ha generado una gran controversia. Él es analista de asuntos estratégicos, es autor de 26 libros sobre terrorismo y sobre los considerados grupos terroristas que operan en el mundo, entre ellos el ELN. Coronel retirado del Ejército, Luis Alberto Villamarín, bienvenido al programa La Noche. Gracias, Jefferson, muy amable por la invitación. Coronel, ¿qué opinión tiene usted frente a la controversia, no solamente que generó este acto de conmemoración, este homenaje que le rindieron al cura guerrillero Camilo Torres en Carmen de Chucurí, sino también la reacción que tuvo el senador Iván Cepeda frente a los reclamos que le hicieron un conjunto de víctimas? Pues, son varias cosas, Jefferson. En primera instancia, la conmemoración que le quisieron dar las FARC y el ELN a los 50 años del fallecimiento del cura Camilo Torres es un acto propagandístico calculado y coordinado con una acción simultánea de guerrillas y de violencia y de terrorismo contra el país para forzar al Gobierno Nacional a que haga el cese bilateral tanto con las FARC como con el ELN y así ganar espacio dentro de las negociaciones de Cuba. Vimos a Iván Márquez que exigía que el ELN entre a la mesa de negociaciones. Y vemos a los cómplices nacionales e internacionales de las FARC que andan por el mundo entero haciendo promoción que hay que hacer las conversaciones de paz con el ELN al mismo tiempo que con las FARC. Y respecto a la pregunta de que la actitud del senador Cepeda pues es totalmente desafortunada, no fue claro en su respuesta y así como el senador Cepeda pide que se castigue o que se condene la acción de los mal llamados paramilitares también debería el senador Cepeda y los demás ir atrás desde cuando el Partido Comunista fundó las guerrillas comunistas en los años 50, en los años 60 y ordenaron masacres de campesinos o como las FARC asesinaron a todos los desmovilizados del EPL para poner gente del Partido Comunista dentro de las corporaciones públicas municipales en la zona del Urabá. Entonces, a este aporte que le han querido hacer algunos senadores de la paz le hace falta también la responsabilidad histórica del Partido Comunista por haber creado las FARC y haberlas motivado y haber generado todos los otros grupos terroristas que hay en Colombia. Jairo Beltrán, víctima del ELN. En este momento, ¿cuál es la situación en Carmen de Chucurí? Finalmente el homenaje se realizó. Pero ustedes, en esta región, ¿cómo están en términos de seguridad? ¿Continúa siendo latente la amenaza del ELN en este sitio geográfico de Colombia? Pues, por supuesto. Le diríamos una tranquilidad total y una persona de estas que viene a provocar y a que la gente se tenga que, por obligación, expresarse y decir, hombre, pero es que ustedes, los ELN no son delincuentes, los ELN no son unas personas que hicieron tanto daño aquí. Pues, por supuesto que vamos a estar, estamos con la zozobra y ahora algo puede pasar porque un irresponsable senador de eso viene, como se dice, prende la mecha. Señor Jairo, ¿usted qué respuesta hubiera esperado entonces de los congresistas que estuvieron allí? Evidentemente ellos han defendido el derecho que dicen tener de hacer este tipo de conmemoraciones, pero por el otro lado hubo una respuesta a un reclamo legítimo que hacían un conjunto de víctimas. ¿Qué hubieran esperado ustedes como respuesta? No, 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 la respuesta sería lo más lógico, que se fueran conscientes y acepten todos los daños que hicieron aquí en el municipio y en vez de traer un, a celebrar a un guerrillero, nos traigan inversión. El municipio está escaso de acueductos, escaso de salud, escaso de bebidas. Hombre, tráiganos inversión, tráiganos un beneficio para el municipio, pero no nos traigan el fulminante para el detonante de más problemas. Pues, señor Jairo Beltrán, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche. Lo hemos querido invitar en su condición de víctima y también para analizar esa polémica que ha generado en Colombia, no solamente ese acto de conmemoración, ese acto de homenaje que le han hecho al cura guerrillero del ELN, Camilo Torres, sino también la polémica que generaron las declaraciones del senador Iván Cepeda, que también estuvo con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que estén bien. A todos nuestros televidentes, antes de irnos a esta primera pausa, yo los invito a que continúen opinando, continúen respondiendo al planteamiento que les hacemos el día de hoy, al interrogante. ¿Creen ustedes que tras la reciente arremetida del ELN se lograrán unas conversaciones entre el gobierno colombiano y esta organización criminal? Yo los invito a que respondan. Las cuentas de Twitter están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Va a leer algunas de las opiniones que llegan hasta ahora de nuestros televidentes. Jonathan Cano nos dice que deben, claro que sí, ahora más que nunca, deben darse gestos verdaderos de paz. Rafael Díaz dice lo siguiente, no es quitando la luz a la gente humilde, ni mucho menos aterrorizando, sin piedad, como se lucha por el pueblo y se busca la paz. Y le damos uno más, el de Wilfrán Martínez, él dice, solo el diálogo es la salida, cero fusiles y paros armados. Vamos a una primera pausa comercial, es cuando regresemos continuaremos con el coronel retirado Luis Alberto Villamarín analizando un segundo hecho. Ese acto de conmemoración se dio en momentos en el que el ELN ejecuta un paro armado, una serie de acciones criminales en Colombia. Vamos analizando el significado que tiene en este momento este tipo de acciones terroristas, un momento en el cual el ELN estaba buscando acercamientos de paz con el gobierno nacional. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Este año el programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, regresa con el análisis, la investigación, las entrevistas y los debates más importantes que preocupan y dividen la opinión en los cinco continentes. Hechos que generan impacto en América Latina y en el resto del mundo son tratados con profundidad y rigurosidad periodística para que usted conozca el punto clave de la noticia. La Noche, martes a viernes, a las 18 horas, en la costa este de los Estados Unidos. Solo por NTN24, el canal de las Américas. Tres policías muertos, hostigamientos, detonación de artefactos explosivos en carreteras, además de incendio de vehículos y atentados contra la infraestructura petrolera y eléctrica, deja el denominado palo armado que el grupo terrorista ELN ordenó durante 72 horas en Colombia. En medio de este clima de tensión, el presidente Juan Manuel Santos aseguró hoy que el 90% de las acciones criminales que pretendía ejecutar el ELN han logrado ser neutralizadas. Municipios de los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Cesar, Chocón, Ariño, Cauca y Bolívar han sido blancos de ataques y acciones criminales del ELN durante el llamado paro armado decretado por la organización terrorista. El domingo 14 de febrero, un grupo de policías que almorzaba en zona rural del municipio de Ocaña, Norte de Santander, fue atacado a bala. En el hecho, perdió la vida el patrullero de la policía Jeffrey González, víctima de un impacto en la cabeza, mientras que dos personas resultaron heridas, entre ellas otro uniformado. Al parecer, miembros del ELN se acercaron hasta una vivienda donde se encontraban alimentándose dos de nuestros policías. Lastimosamente en ese acto, pues uno de nuestros policías fallece. Un día después de este hecho, dos auxiliares de policía murieron en Bocas de Satinga, localidad del departamento de Nareño. Edison Montoya Ledesma, de 20 años, y John Oquendo Camargo, de 24, fueron atacados por la espalda cuando cumplían labores de patrullaje. A estos hechos, se suman dos atentados con explosivos contra la infraestructura petrolera perpetrados el lunes por hombres del ELN. Fueron atacados los oleoductos Caño Limón Coveñas y Tras Andino, en zona rural de Arauquita, departamento de Arauca, y en Mayama, municipio de Nariño. Torres de conducción de energía eléctrica también fueron blanco el pasado fin de semana del accionar criminal atribuido al ELN, como esta, que fue derribada en zona rural de Aguachica, en el departamento del Cesar, provocando la suspensión del servicio eléctrico a tres municipios del norte del país. Realmente esto, ¿a quién perjudica? Perjudica a la gente más necesitada, a la gente más trabajadora, que pierden su pollo, pierden el helado, pierden la carne congelada. En la misma región, hombres del ELN dinamitaron un tramo de la vía conocida como la Troncal de Oriente. Por varias horas, el paso vehicular estuvo suspendido. En Chocó, departamento del Pacífico colombiano, la agrupación criminal también sembró el pánico al incinerar un bus intermunicipal. Que bajáramos los maletines, que le entregáramos celulares y ya después decidieron quemar el bus. Además, en el departamento de Nariño, guerrilleros del ELN atravesaron algunos vehículos para impedir la movilidad. Y en una vía del departamento del Cauca fueron dejados abandonados cuatro cilindros con insignias del grupo terrorista, dos de los cuales fueron detonados de forma controlada. Con el retirado Luis Alberto Villamarín, usted que ha sido un gran estudioso desde la óptica castrense, de la forma como opera este grupo terrorista, ¿usted qué cree que busca el ELN con esta remetida de los últimos días? El ELN en este momento está amanguelado con las FARC y cumple instrucciones del secretariado de las FARC en el sentido de presionar al gobierno colombiano para que haga un cese bilateral de hostilidades tanto con las FARC como con el ELN. Es decir, que cuando vayan a operar las tropas en las zonas donde esté el ELN, o mejor dicho, que no puedan operar las tropas en las zonas donde esté el ELN porque ya hay un acuerdo también con las FARC. Entonces, esa es la intención del ELN con esa acción terrorista simultánea y es la principal razón por la cual no se han podido formalizar las conversaciones de paz con el ELN. Coronel Villamarín, ¿y usted cree que en este momento el ELN tiene un fuerte poderío para ejecutar acciones de alto alcance o sencillamente es esta guerra de guerrillas que sencillamente ataca en puntos neurálgicos y es más el estruendo mediático que hacen que realmente el efecto real o el poderío militar que tienen? No, el ELN no tiene capacidad para hacer acciones terroristas ni siquiera como la que pasó en Wiccan. Es evidente que hay una manguala con las FARC y lo más seguro, lo más probable que se va a descubrir posteriormente, se va a quedar en claro, es que en muchas de las acciones del ELN han participado integrantes de las FARC. Lo segundo que corrobora que están en plena coordinación con las FARC es que si miramos unos años atrás acciones del ELN en zonas de control de las FARC eran inmediatamente repelidas con acciones violentas de los guerrilleros de las FARC contra los del ELN y hoy en día las están haciendo en zonas donde las FARC son fuertes y antes por el contrario gozan del cobijo y de la garantía de que no hay bombardeos y que se pueden hasta esconder en los campamentos de las FARC porque allá no va a llegar el ejército debido a los tratados o las conversaciones que lleva el presidente Santos con las FARC. En medio de los hostigamientos intensificados por el ELN durante los últimos dos días desde que decretó su denominado paro armado tres uniformados han sido asesinados entre ellos un patrullero y dos auxiliares de policía. El primero como ya lo informamos murió al ser atacado a bala mientras almorzaba de manera cobarde junto a un compañero en una zona rural de Ocaña en el departamento de Norte de Santander. Los otros dos jóvenes fueron asesinados luego de que sufrieran disparos en su espalda cuando caminaban en una población del departamento de Nariño donde cumplían su misión como auxiliares bachilleres de la institución policial. Truncado quedó el sueño de estos dos jóvenes bachilleres de obtener su libreta militar en búsqueda de un mejor futuro. La muerte sorprendió a Edison Montoya Ledesma de 20 años y a John Jaime Oquendo Camargo de 24 en una calle de Bocas de Satinga como es conocido el casco urbano del municipio de Olaya Herrera en el departamento de Nariño. Ambos auxiliares de la policía caminaban cuando fueron atacados a bala a plena luz del día. Los informados estaban acompañando un patrullaje de protección a nuestros pobladores y fueron atacados por la espalda por integrantes del Frente Comuneros del Sur del ELN mediante la movilidad de sicariato. En medio del drama las familias de los jóvenes policías exigen justicia. No entienden cómo una organización ilegal alzada en armas que está en acercamientos de paz con el gobierno hace más de dos años continúe perpetrando actos criminales. El ELN pidiendo la paz y matando a los muchachos ahí por nada no entiendo esa gente porque es así buscando la paz. El asesinato de Edison Montoya y de John Oquendo encendió las alarmas en la región donde ocurrió el hecho. Fue muy complicada la situación de orden público en mi municipio me da mucho miedo que se me vaya a venir encima un desplazamiento masivo. Los uniformados asesinados eran oriundos del departamento de Antioquia lejos de su hogar no pudieron terminar felizmente su misión en la policía. La víctima de mayor edad es decir John Jaime era el quinto de nueve hermanos una familia humilde que al igual que la de Edison Montoya hoy sufre por el accionar criminal del ELN. En el programa de la noche hoy nos ha querido acompañar Luz Marina Camargo ella es la mamá de esta nueva víctima del ELN la mamá de uno de estos auxiliares bachilleres de John Jaime Oquendo uno de los policías que fue asesinado en Bocas de Satín Ganariño en las últimas horas dentro de este llamado paro armado que ha venido ejecutando el grupo terrorista ELN. Señora Luz Marina bienvenida al programa de la noche Gracias Pues señora Luz Marina diciéndole primero que todo que como equipo periodístico sentimos mucho el momento tan difícil por el cual está pasando su familia sabemos que prácticamente nos encontramos en un instante en el cual a su hijo prácticamente lo están velando está siendo acompañado por su familia en ese último adiós Señora Luz Marina usted era consciente del riesgo que sufría su hijo que enfrentaba su hijo en esa región cuando mi hijo se fue que me dijo que se iba a prestar el servicio militar a la policía era para conseguir su libreta militar pero a él me lo hicieron es que yo me pregunto por qué me lo mandaron para una zona tan peligrosa un muchacho que no tiene tanto conocimiento que no conoce de armas y me lo manda porque no mandan profesionales sino que mandan los muchachos de carne de cañón de esa gente de guerrilleros por allá Señora Luz Marina ¿Él tenía algún arma de dotación o sencillamente estaba completamente desarmado para estar en un lugar que resultó ser tan peligroso? No él nos envió una foto donde nosotros lo veíamos como con un fusil pero no sé en el momento en que lo mataron si portaba el arma o no es que mi hijo era muy ingenuo y yo no no conocía nada de armas es que qué tiempo le iba a dar el disparo a un arma de esas si no lo entrenaron bien para irse para un pueblo de esos tan peligroso Señora Luz Marina dentro de las conversaciones que usted sostuvo con él ¿en algún momento su hijo le manifestó algún tipo de temor por los riesgos que corría en ese lugar? Sí él sí me llegó a decir a mí que él estaba aburrido que era una zona muy peligrosa pero que ya no podía hacer nada porque lo tenían prestando el servicio allá que ya no podía hacer nada porque lo habían llevado por ahí bien lejos y cuando él le habían dicho que lo iban a dejar acá en Medellín Salud Marina ¿qué recuerda la última vez que habló con él? Ay recuerdo él me dijo que venía el primero de marzo porque estaba muy aburrido y que nos quería ver y quería ver toda la familia porque era en diciembre le dieron un permiso de cinco días pero él dijo que le costaba mucho los pasajes y que no podía venir que entonces que había dejado para marzo para el primero para venir acá a visitar Salud Marina pues no quiero abusar de su tiempo sé que está pasando por un momento bastante difícil quiero preguntarle sencillamente dos cosas lo primero es ¿qué opinión tiene usted ya hoy en condición de víctima de esos acercamientos que desde hace varios meses ha venido buscando el gobierno colombiano con el ELN con miras a formalizar un proceso de paz no pues yo digo que yo opino que mire el gobierno a ellos les paga para que maten para que maten a nuestros hijos a los muchachos más humildes y a ellos les pagan y les dan de todo y a nuestros hijos nos llevan de carne de cañón para ellos y que decirle que paz va a hacer matando a nuestros muchachos ¿qué decirle en ese momento al presidente Juan Manuel Santos en las últimas horas él ha hecho un pronunciamiento ha dicho que el ELN tiene dos posibilidades subirse al tren de la paz al modelo de paz que él plantea o sencillamente ser acabados por la fuerza pública ay yo no sé no sé ni qué decir señor sinceramente que paz puede haber una cosa de esas tan horrible una cosa como la que están haciendo matando a los muchachos más humildes de las familias más humildes porque no tenemos dinero con que comprarles una libreta militar se tiene que ir por el carnet de cañón de ellos ¿qué le dice al presidente Santos? ay el presidente Santos ay yo no sé ni qué decirle al presidente Santos que no envíe a los muchachos nuestros muchachos por a esos pueblos tan peligrosos que mande profesionales que no mande muchachos tan novatos por allá que son unos muchachos sanos y humildes que nunca han cogido un arma en sus manos que son unos muchachos humildes señor Luz Marina pues le agradecemos a usted que haya querido acompañarnos hoy aquí en el programa La Noche la acompañamos en este dolor tan profundo que usted está sintiendo porque hace 48 horas usted tenía a su hijo con vida y en este momento prácticamente lo recibe en su hogar luego de ser asesinado por el ELN doña Luz Marina muchas gracias por haber estado con nosotros sí señor mucho gusto mucho gusto nosotros vamos a hacer una segunda pausa a comerciales ustedes escuchan este es el testimonio de dolor de una mamá que ahora está enterrando a su hijo como consecuencia de ese paro armado que ha venido ejecutando el grupo terrorista ELN en las últimas 72 horas una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche Ya regresamos con La Noche Continuamos con La Noche Este año el programa La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati regresa con el análisis la investigación las entrevistas y los debates más importantes que preocupan y dividen la opinión en los cinco continentes Hechos que generan impacto en América Latina y en el resto del mundo son tratados con profundidad y rigurosidad periodística para que usted conozca el punto clave de la noticia La Noche martes martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos solo por NTN 24 el canal de las Américas regresamos a nuestros estudios de NTN 24 con el coronel retirado del ejército de Colombia Luis Alberto Villamarín lo hemos invitado porque es un reconocido analista de asuntos estratégicos ha sido también un estudioso de la forma como opera uno de los grupos terroristas en Colombia el ELN coronel retirado Villamarín que decir frente a este testimonio de una mamá es la mamá de un joven que prestaba un servicio militar como lo dije anteriormente hace escasas 48 horas esa mamá de alguna forma estaba orgullosa de que su hijo prestara su servicio militar y 48 horas después recibe un cadáver y tiene que enfrentar este dolor tan grande que es enterar a un hijo asesinado en este caso por el grupo criminal ELN Jefferson eso es muy triste quienes portamos alguna vez el uniforme militar vimos muchas veces este tipo de escenarios y de sucesos y siempre desafortunadamente la guerrilla se ensaña con las personas de escasos recursos con la gente más pobre a la que en propaganda dicen defender y a la que los cómplices de la guerrilla tratan de engatusar la realidad es que este crimen que ha cometido el ELN contra estos patrulleros contra estos policías es reiterativo pero hay un mar de fondo en esto y es la falta de claridad del gobierno nacional frente al problema porque en un discurso el presidente Santos va a los cuarteles o a los puestos de policía y los incentiva y les dice que hay que combatir al terrorismo que no hay que ceder pero por el otro lado en la mesa de conversaciones o en forma extra de la mesa de conversaciones les viene dando concesiones entonces ese doble mensaje de que hagan pero no hagan ataquen pero no ataquen estamos en paz pero estamos en guerra hace que haya cierta duda en la gente cómo actuar y seguramente la señora decía que el hijo estaba sin el arma y es probable que en medio de esa incertidumbre que hay que como las FARC supuestamente están en una tregua unilateral no los van a atacar entonces vienen los del ELN a actuar en zona de las FARC y cometen este tipo de crímenes es decir mientras no haya claridad del gobierno nacional frente a lo que es la defensa nacional y a lo que es la responsabilidad del Estado por la vida y honra y bienes de los colombianos tendremos eternizado este problema que los terroristas estén asesinando a nuestros colonias y a nuestros soldados ¿Usted cree que las fuerzas armadas en Colombia han bajado la guardia teniendo en cuenta que aparentemente hay una tregua unilateral que han declarado las FARC y que según lo dicen las fuerzas armadas se ha respetado hasta este momento las fuerzas militares han bajado la guardia en este momento? Pues claro que han reducido la capacidad de las operaciones la intensidad y la profundidad Jefferson porque como hay campamentos de las FARC donde están los tipos reunidos haciendo todos sus planes sus proyectos entonces las tropas no pueden llegar hasta allá porque ya reciben la orden de la presidencia que pare ahí porque es que no los podemos bombardear es decir si se presenta un combate grande inmediatamente hay que bombardear el campamento o el sitio donde estén los guerrilleros entonces se paran las operaciones se le quita el ímpetu y la moral a los combatientes y se pierde el principio elemental de cualquier guerra que es la ofensiva y eso se ha perdido en este momento ¿el ELN está utilizando estos asesinatos como el de este auxiliar de la policía que acabamos de referenciar y que entrevistamos a su mamá ¿usted cree que el ELN está utilizando estos actos de violencia como munición para llegar mucho más fuertes a la mesa de negociación con el gobierno? claro que sí y lo está utilizando el ELN y las FARC porque le insisto están trabajando en llave en mancuerna y van con el mismo objetivo y el propósito es que haya un cese bilateral y que no haya ninguna operación militar en la zona donde delinquen los dos grupos coronel y también pues llama la atención de alguna forma que pues imagina uno que el ELN de alguna forma cree que así cometa más o menos asesinatos en una eventual mesa de negociación este tipo este tipo de crímenes muy seguramente le terminarán siendo amnistiados dentro de una eventual justicia transicional si le llegan a aplicar esa misma justicia que ya se acordó con un grupo igual o peor de sangriento como lo de las FARC es que esa es la doble moral marxista-leninista es cometer el delito y declararse víctima es atacar y declararse atacado es utilizar todos los recursos para hacer lo que ellos llaman el materialismo dialéctico entonces el ELN está precisamente utilizando los crímenes para presionar al gobierno y luego decir que lo estaban haciendo como un efecto de la guerra pues coronel Luis Alberto Villamarín coronel retirado del ejército de Colombia reconocido analiza en temas castrenses y estudioso también de la forma como operan estos grupos terroristas como el ELN y yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a todos nuestros televidentes con mucho gusto Jefferson muy bien hemos llegado a nuestra parte final a todos ustedes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com a que nos escriban en twitter en arroba ntn24 arroba segurizati ntn24 arroba jefferson ntn24 arroba la noche ntn24 la noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia muy buenas noches Música Gracias por ver el video.